Este fin de semana la paquetería electoral ingresó al estado de Chiapas por mal pasito sobre la autopista Ocosocuácula-Las Chuapas, escoltado por elementos de la Policía Federal y Policía Estatal. El próximo 7 de junio se llevarán a cabo los comicios electorales para elegir diputados federales, y es por ello que la paquetería llegó con antelación a sus consejos distritales respectivamente. Fueron un total de cinco camiones los que transportaron la paquetería electoral, que envió a Chiapas el Instituto Nacional Electoral, para que cada distrito tenga listo su paquete y comenzar en tiempo y forma sus preparativos para el día de los comicios. La paquetería ya fue distribuida desde el sábado pasado a los distritos correspondientes, es por ello que elementos policíacos la escoltaron para evitar que fuera a haber problemas con la llegada a Chiapas, por aquello que habían dicho los maestros que no permitirían el acceso de las boletas. Con esta entrega, los distritos quedan completos con toda su paquetería electoral y serán ya ellos quienes se encargarán de resguardarlos hasta el día de la elección. Meganoticias.